Somos responsables de escuelas porque hemos optado libremente por que el movimiento sea nuestro campo específico de evangelización. Mejor dicho, que a través del método de Cursillos, a través de Cursillos de Tristienda, nosotros vamos a evangelizar en ese espacio. El movimiento de Cursillos no lo hace todo. Que eso es otro de los, quizá, chicos de más que quitar. El movimiento de Cursillos no ha nacido para hacerlo todo. Han nacido para hacer una tarea, dentro de la tarea grande de evangelización de la iglesia, una práctica. Y lo primero que tenemos que asumir nosotros es, verdaderamente, es mi vocación Cursillos, es mi vocación Cursillos, porque si es mi vocación Cursillos, si el señor me ha plantado en el movimiento, aquí tengo que trabajar. Y una de las cosas que yo creo que da gran dificultad a la misión, a la tarea en Cursillos, es cuando tenemos dispersión, yo le he puesto, le he botizado como dispersión en múltiples tareas apostólicas. Estamos en todo para hacer todo. ¿Y sabéis qué nos pasa cuando estamos en todo para hacer todo? Que no hacemos nada. Estamos en prematrimoniales, estamos en equipo de nuestra señora, estamos en, no sé qué, estamos en todo. Y claro, cuando se nos pide que hagamos una tarea específica de un buen precursillo, de un cursillo y de un postcursillo, que son las tres pasas de nuestro método, no tenemos tiempo. Los lunes es que tengo, no sé qué, los martes es que tengo, no sé cuánto, los miércoles, no sé. ¿Y sabéis cuál es el problema encima? Que claro, cuando nos ven los de fuera, dicen yo para estar como tú, me morro. Si no tienes tiempo para nada. ¿Os pasa o no pasa? Pues bueno, pues una de las cosas que tenemos que clarificar en nuestra vida es que si somos responsables del movimiento, seamos responsables del movimiento, en toda su grandeza, en toda su riqueza y en toda su diseño. En todo el cambio de cimito, en todo el momento. ¿Eso quiere decir que yo no voy a hacer más cosas? Sí, claro que sí, yo puedo hacer lo que pueda. Ahora, tener claro que mi opción prioritaria es el movimiento. Y que si el movimiento me necesita, tres días de esta semana, yo lo que no puedo andar es diciendo que esta semana conmigo lo cuentes. Cuenta la otra. Hombre, no. ¿Me entendéis? Yo creo que eso, por lo tanto, de verdad, es una de las cosas que yo analizando las situaciones, en este bagaje de dos años, en las escuelas, yo veía, es que vamos sobre el acabo. Decía un amigo que a los antiguos cristianos se los comían los leones. Y a los nuevos responsables de las escuelas nos tomen las reuniones.